El experto en políticas públicas Eduardo Solorzano afirma que no se descarta que en los próximos días el gobierno declare cuarentena ante emergencia del COVID-19. Yo pienso que no en los próximos meses, creo que en los próximos días. Muy posible, si están manejando esa información los diplomáticos, es porque ellos consideran que es prioridad la protección a los ciudadanos de sus países. La Embajada de los Estados Unidos, que tiene un centro de información muy bueno para protección de los ciudadanos americanos, inmediatamente alertaron a los que tenían que viajar que viajaran, a que no salieran, inclusive que no anduvieran por determinadas rutas o calles. Después con lo de la pandemia del coronavirus les mandaron unos aviones para trasladarlos y protegerse. Entonces yo sí creo que ellos manejan información muy veraz y ellos están alertando de que los ciudadanos americanos se protejan, que se resguarden, que se abastezcan de ciertos como para 15 días o un mes, creo que dijeron. Y yo creo que los ciudadanos nicaragüenses también debemos de poner un poco de atención a eso. Solorzano agrega que se deben de crear políticas públicas. En primer lugar, creo yo que la emergencia generalmente, como en otros países se ha hecho, la movilización la ponen en días que sí y no se puede salir. En Panamá, yo creo que te comentaba la otra vez que lunes, miércoles y viernes salen los varones, martes, jueves y sábado las mujeres. En Costa Rica hay días que se pueden movilizar, hay horas para que las personas de tercera edad puedan ir a los supermercados. Y hay una serie de medidas, una de ellas deberían ser la de protección de la tarifa eléctrica, la de compensación a la gente que vive de vender en la calle, los sectores informales. Pero la emergencia también podría ser usada políticamente para posponer las elecciones. Y esa es una gran preocupación, porque un país que ya viene en crisis tres años, si le alargan dos o tres años más de nuevas elecciones en otra fecha, eso haría mucho daño a Nicaragua. Yo creo que necesitamos tomar en serio todo esto y hacerle caso a los organismos internacionales. Nicaragua hoy por hoy no ha cumplido con las recomendaciones de la OMS. Noticias 12, Darlen Tellez.